Con el GIM nosotros podemos realizar varios diseños, diseños buenos algunas imágenes GIF y otras cosillas el GIM es un programa de edición de imágenes de GNU y nos lo vamos a encontrar en el lanzador aplicaciones en la sección de gráficos y ahí lo tenemos, editor de imágenes GIM nos sirve para crear imágenes y editar fotografías se nos carga esta pequeña imagen esa imagen puede ser personalizada, si quieren pueden colocar su foto ahí en lugar de ese planeta y el sol al fondo pueden colocar su imagen, una fotografía y bueno la la interfaz que el GIM tiene es una interfaz muy sencilla de utilizar con esta interfaz nosotros nos damos cuenta de que en alguna ocasión este programa ya lo hemos visto de forma muy similar y con que programa se les hace conocido así es, nosotros podemos manejar capas aquí en el GIM y bueno este, del lado izquierdo tenemos la caja de herramientas con una gran infinidad de herramientas que nosotros podemos utilizar se descargar en la parte de en medio nos aparece el cuadro de trabajo aquí nosotros vamos a poder, vamos a poder agregar algún documento en blanco y poderlo modificar poderlo pintar, manipular del lado izquierdo nos aparece de manera predeterminada la sección de las capas y no solamente las capas sino que también abajo nos aparece la sección de pinceles que nosotros podemos utilizar entonces para empezar a trabajar con el GIM nosotros tenemos que crear un nuevo archivo un nuevo marco de trabajo y para ello nos vamos al menú archivo nuevo y nos aparece una ventana en la cual nosotros indicamos el tamaño de nuestro archivo como vamos a generar un fondo de pantalla yo puedo crear una imagen con una extensión o con un ancho de 1280 píxeles y con un alto de 1024 píxeles para que sea un fondo más o menos con una resolución grande y bueno puede ser adaptada a monitores a monitores un poco grandes igual si ustedes quieren utilizar un archivo más grande ahí indican un ancho mayor al igual que la altura tenemos también la sección de opciones avanzadas pero bueno no nos metemos con ellas ahorita simplemente damos aceptar y nuestro lienzo nos aparece en medio ya con el tamaño el tamaño que nosotros le indicamos si no se acuerdan del tamaño en la barra de título les aparece el tamaño que ustedes acaban de de indicar 1280 por 1024 del lado izquierdo se dan cuenta ustedes que nos aparece una capa automáticamente llamada fondo es una capa que nosotros podemos visualizar como en este caso o o no visualizar deshabilitando este botón que nosotros vemos ahí y que también nos está viendo ¿verdad? ok dentro de esta de esta sección nosotros podemos agregar nuevas capas y de hecho en la parte inferior ustedes se van a encontrar con varias opciones la opción primera de crear una capa nueva de subir una capa bajar un nivel la capa clonar o duplicar una capa anclar la capa flotante y borrar una capa bueno lo que vamos a hacer ahorita es aparece de manera automática y si no le aparece váyase a váyase aquí al menú ventanas y elija la opción de capas canales rutas deshacer pinceles elija esa opción para que le aparezca nuevamente esta así es bueno continuamos con nuestro manual tenemos entonces un espacio vacío en ese espacio vacío yo puedo agregar yo puedo agregar imágenes yo puedo agregar texto y bueno puedo agregar a lo mejor este algún otro algún otro detalle como como sombras o algunos destellos vamos a entrar a internet y descargar alguna imagen que me pueda servir a mi yo entro a la página de google y busco a nuestro a nuestra mascota llamada toots pueden elegir cualquiera de las imágenes que les aparezcan y para ello bueno podemos elegir aquí en imágenes y ver alguna que más les guste traten de que cuando ustedes descarguen imágenes de internet y las utilicen para diseño la imagen cuente con una excelente resolución esta me parece muy buena entonces yo la puedo abrir y descargar mientras yo puedo elegir otra por acá en el número 2 de resultados y bueno porque recomiendo resoluciones grandes para que así al momento que haya necesidad de alargar o de agrandar nuestra imagen esta no pierda su calidad bueno aquí está otro que me gusta más de la versión 9.04 si el yacalope podemos hacer eso colocar a toots colocar a yacalope colocar al fondo el logotipo de ubuntu entonces me pongo a buscar también la aquí ya tengo a toots me hace falta el yacalope vivaracho yacalope ubuntu imágenes y miren me pareció muy bien este que me aparece al inicio lo abro y bueno mientras carga aprovecho para descargar el logotipo de de ubuntu porque también lo voy a ocupar si ven alguna imagen por ahí indebida no creo que haya problema porque ya estamos un poco maduros no y con los chavos si luego se se chivean se ponen nerviosos los los alumnos no todos pero si este entonces yo aquí puedo elegir algún logotipo que que vaya en juego con mi con mi diseño que yo vaya a realizar por acá tengo este que tiene una resolución tiene una resolución aceptable vamos a verla en su tamaño grande a ver que tal está mientras descargo la otra y bueno estoy atento para que pierda el menos tiempo posible guardo mi imagen del logo lo puedo guardar aquí en mis documentos dentro de una carpeta nueva llamada llamada imágenes imágenes diseño fondo y dentro le doy guardar ahí ya tengo mi logotipo de ubuntu también voy a requerir de este logotipo del del yacalope vivaracho de hecho yaunty quiere decir vivaracho no Gracias.